Conociéndote Conociéndote Mi vida hay una razón Y yo aprendí a ver el sol que nació Cuando te vi Conociéndote Mi mar no pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz De tu fe Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que dirás Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote 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 El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Y que el mar Recitará Conociéndote 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 Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar Sin pensar En recibir Ahora estoy Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que dirás Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Conociéndote Amo